A partir de esta semana podrás encontrar en varios negocios de nuestra ciudad Bonos Contribución para colaborar con el pequeño Gaspar. Gaspar tiene tres años y una enfermedad que lo convirtió en electrodependiente. Necesita, para vivir, un ambiente preparado para su dolencia. Sus padres se encuentran hoy sin trabajo y corriendo peligro de quedar en la calle por no poder pagar el alquiler. Es por esto que solicitan la colaboración de los vecinos de nuestra ciudad para poder terminar su propia casa. También se pueden comunicar a los siguientes teléfonos celulares 3329-15310896 15611167 sobre 15695349 Let's Blockades. Guay. ¡Suscríbete al canal!